Hace 10 años, la obesidad viene aumentando de forma alarmante, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Una situación que se agravó con la aparición de la pandemia del COVID-19, que generó sedentarismo, teletrabajo y mala ingesta de alimentos debido a las prolongadas cuarentenas y encierro. Si bien las cifras de Calama y la región están bajo la media nacional, los profesionales del Hospital Carlos Cisternas de Calama llaman a retomar la vida saludable. Como región de Antofagasta, estamos en un promedio de obesidad infantil en un 29% versus la media, cierto, chilena, que es un 31%. O sea, estamos por debajo de la media nacional en cuanto a obesidad infantil. Ahí se evaluaron los colegios de kinder, pre-kinder, primero básico, quinto básico y primero medio. Y en el 2006, también la región de Antofagasta estaba por debajo de la media nacional. Si bien con la pandemia aumentaron los valores de obesidad en la región, aún así seguimos estando por debajo del nacional, en comparación con la región, por ejemplo, de Magallanes o de Aysén, que bordean casi el 30%, 34% de obesidad. En el caso de los niños, no solo aumentó la obesidad, sino que también la obesidad severa, habiendo un 10% más, atribuyéndose la responsabilidad a los dos años de confinamiento, donde los más pequeños, al no salir de la casa, no tenían una ejercitación constante, además del mal consumo de alimentos y el crecimiento de las comidas rápidas vía delivery. En cuanto a los adultos, si bien las cifras de obesidad no han aumentado considerablemente, lo que sí ha subido son las enfermedades derivadas de esta condición. Por ejemplo, los niños que tienen sobrepeso u obesidad, también presentan hígado graso, resistencia a la insulina, como les comentaba, y algunos ya tienen predisposición a tener prediabetes. ¿Ya? Que antes, por ejemplo, la diabetes tipo 2 se daba solamente en los adultos obesos, y ahora ya se está adelantando y se le puede dar perfectamente en alguien de 20 o 30 años, en adultos jóvenes, que debutan al tiro con insulina, sin ser diabetes tipo 1, sino que una diabetes tipo 2 como consecuencia de la obesidad y de los malos hábitos de alimentación. ¿Y en cuanto a los adultos? ¿Se está yendo en pie quizá rango de edad? Sí, mira, por ejemplo, así como datos de, la Comte todavía no ha publicado nada, como datos de obesidad en adultos, pero sí, por ejemplo, antes de la pandemia se sabía que en Calama las mujeres adultos mayores tenían más tendencia a obesidad y sobrepeso que los hombres, y eso es una realidad a nivel nacional, que los pacientes adultos y adultos mayores están presentando más obesidad. Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad como una enfermedad. Por lo tanto, en el Hospital Carlos Cisternas de Calama se reforzarán las medidas de prevención y control nutricional, en donde los más afectados fueron niños y adolescentes, quienes ya están adquiriendo enfermedades derivadas de este estilo de alimentación.